Los maestros, docentes, los que hacen posible este gran evento, este evento cultural, pero el evento cultural es una forma de expresar de los jóvenes que puedan ahora sí ventilar lo que trae nuestro alma. Para nosotros es muy importante porque es una forma de sentimiento. Sin antes agradecer a nuestros jueces que vienen a compartir, que no solo vienen a calificarnos, que nos comparten siempre y están siempre cerca de nosotros, compartiéndonos un poquito de su sector. Que para nosotros son gratas. Compañeros directores, bienvenidos, los que llegaron ya al final por cualquier otra situación, sean ustedes bienvenidos. Un agradecimiento también a la Universidad Tecnológica que nos hace posible lograr este tipo de eventos culturales que sabemos que van a impactar fuertemente con nuestros compañeros, con nuestros alumnos. Sin más por el momento, agradezco a todos las atenciones prestadas con nosotros y sean bienvenidos ustedes a su escuela preparatoria número 32. A continuación le vamos a solicitar a cada uno de los participantes, al escuchar su escuela, su escuela pasen a recoger su reconocimiento y su constancia de participación. Escuela preparatoria número 2, Luis G. Medellín, niño. Escuela preparatoria número 3, José Mariano Jiménez. Escuela preparatoria número 32, Ricardo Flores Magón. Escuela preparatoria número 32, Justo Sierra. Escuela preparatoria número 40, Guillermo Macío Gelguera. Asimismo, pedimos la presencia del representante de la escuela preparatoria número 46, Crisogono Sánchez Lara. Ok, sin más preámbulo y en esta posición, cedemos todos los participantes. micrófonos a las personas que pudieron como jurados para que nos otorguen su veredicto. Hola, muy buenos días. Pues primero de nada, muchas felicidades a todos los participantes, porque no es sencillo el pararse aquí, el participar, muchas veces los nervios se llaman. Muchas felicidades y pues a mí me toca decir el tercer lugar en la disciplina de poesía y es para la alumna Magdalena. Sí, buenos días. Como dice mi compañera, sí es bastante difícil estar parado aquí y yo creo que todos los participantes merecen un fuerte aplauso, por favor. Y que sigan leyendo poesía. A mí me tocó dar el segundo lugar y ese es para Yarán Zell. Bueno, pues igualmente muchísimas felicidades a todos los participantes, a todo el público en general, a los organizadores. Gracias por la invitación. Es un honor estar compartiendo aquí con ustedes esto tan bello que es la poesía, que es más allá de lo que ven en nuestros ojos. Felicidades para todos. Y a mí me tocó, ay primero quiero felicitar a todos los participantes, son muy buenos, tienen muchas características, siempre hay algo que superar, hay otra cosa que leer, poesía, lean de otros autores, no se vayan, si leemos los mismos libros que leen todos, somos igual. La diferencia es leer todos aquellos autores que tienen una perspectiva diferente, que no es tan comercial. Ese es mi humilde punto de vista, pero felicidades para todos, son excelentes, necesariamente hay que elegir el mayor puntaje, a mí eso de los números no me gusta mucho porque nos discrimina a los demás, pero pues sin embargo tenemos que citar el primero, segundo y tercero, pero en lo personal les digo, son muy buenos todos, felicidades por este acercamiento a la literatura, a la policía y al público en general, porque son los que hacemos la diferencia, los que vemos más allá de lo que ven nuestros ojos. Muchas felicidades y primer lugar es para la escuela preparatoria número 32. Yesenia, 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 Yesenia. A huevo, yo sabía, yo sabía. Ay, yo sabía, es que no me haría. Yo sabía, es que no me haría. Antes de retirarnos a nuestros lugares queremos hacer un reconocimiento especial a las personas que el día de hoy fungieron como jurados en la disciplina de poesía. El primero de ellos es para la escritora Marlene Granados. De igual manera, nuestro eterno agradecimiento para la escritora Teresa de la Fuente. Un agradecimiento especial para la escritora Ademaida Garcilaso Ambris. Es así como la disciplina de poesía agradece la atención prestada a este evento y cedemos la palabra a los representantes y organizadores de la disciplina de oratoria. Muchísimas gracias. ¡Gracias!